the wild project invierno nuclear se ha hablado mucho con el tema de rusia cuando ahora ya parece que ha bajado el miedo pero hubo unas semanas que la gente estaba hoy y si va a haber una guerra nuclear yo creo que sí yo creo que a ver si lo hace es el fin de todo pero tengo la sensación de que empezaron tan fuertes con tantas ganas de mostrar que rusia aún valía no les ha ido bien porque a duras penas están ahí sufriendo en ucrania que yo creo que es así el día que putin dijera ataque nuclear yo ojalá habría dentro del propio kremlin algún tipo de sublevación o de o de porque esto significaría el fin de todo bueno y ahora lo explicarás porque significaría el fin de todo sí que pasaría si de repente se empiezan a lanzar bombas atómicas ya no hablo tan solo de la destrucción material porque no todo el mundo quedaría destruido eso es una realidad también no pero qué pasaría con la tierra mira volvemos a calzagan porque se conoce mucho su trabajo relativo a eso hacia el universo a los planetas vida en otros planetas él era como una especie no era físico puro él tenía una formación súper rara él no era muy físico no era muy buen físico él no venía de física él hizo una carrera muy rara que mezclaba biología con química su carrera muy rara y su formación muy rara él no él no era un teórico de la física que te tenía una combinación de conocimientos y son unos estudios muy peculiares bueno da igual exobiología pero lo que no es conocido tanto de él es que sus últimos años se volvió una activista pacifista del tema nuclear y fue la primera persona que junto con otros científicos calculó y simuló qué podría ocurrir con una una guerra nuclear en un contexto en que había 70 mil cabezas nucleares activas 70 mil ubícalo 70 mil ahora y después de un proceso de desarme hay como 15 mil pero el cálculo entre otras cosas que en torno a las 100 serían suficientes para destrozar la vida por lo menos de la especie humana porque porque el impacto de la bomba que es lo que vemos del hongo es lo mínimo o sea es es una cuestión térmica si eso muere la gente de la ciudad que no son pocas a lo mejor 100 mil personas como pasó en hiroshima y nagasaki del orden de 100 mil personas que mueren muere gente también por la radiación en los entornos pero es peor los los consecuencias a largo plazo partiendo por quizá la más dura de todo que dan da nombre a todo el fenómeno que es el invierno nuclear que básicamente cuando es lo que también se supone que le pasó a los dinosaurios con el meteorito pero más no es que impacte un meteorito el problema son las consecuencias a largo plazo en el caso meteorito fue el polvo que levanta genera una nube una capa de que que bloquea la luz del sol y mata todo mata la base de él de la cadena trófica y los animales pues todos se van al carajo que pasaría con las bombas nucleares lo mismo nube de polvo pero además también se mete por allí hoy y los incendios que en las ciudades bloqueando luz solar y bajando las temperaturas entonces lo que calcularon es que en torno a 100 y ahora suficientes para generar problemas serios a la especie humana solamente por lo que es el invierno nuclear es decir luz del sol bloqueada pero luego hay otros efectos como está la lluvia ácida que básicamente es cuando se producen los incendios se quema un montón de materiales que usamos para las construcciones y que en forma volátil escapan al aire y luego pues generan problemas de todo tipo desde ahí hay elementos que tienen repercusión en cáncer como otros que son directamente tóxicos para respiración y luego está también la lluvia radiactiva te he nombrado invierno nuclear aparte del impacto la lluvia ácida y la lluvia radiactiva que son esos mismos elementos que han estallado van a la atmósfera y luego bueno efectivamente continúan con su destrucción a través de la radioactividad así que feo feo o sea 100 bombas atómicas sería suficiente para complicarnos la existencia de una forma absoluta si de hecho además saben en un clic no por la explosión que es lo que la gente tiene miedo desde los ángeles destruida nueva york no 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 es que a lo mejor en kinshasa o en o en ciudad del cabo que no ha tocado nada si también la gente moriría exacto de hecho nos ve mucha gente américa latina que comentaban es que estamos hablando un problema mundial global aquí no se escapa nadie no hay dónde ir y es un problema serio que bueno nos afectaría a todos pero que iba que además decía sagan en un clip que hizo creo que para la serie cosmos se había calculado la potencia de las bombas nucleares actuales que son mejoradas la hiroshima y Nagasaki eran los bebés están haciendo bombas que son mil veces hiroshima y Nagasaki que hay bombas de fusión ya hay el caso es que sagan decía que se calcula la potencia armamentística de la toda la guerra mundial la segunda guerra mundial toda la potencia armamentística equivale a una bomba entonces de repente una guerra sería una guerra nuclear sería muy rápida a lo mejor ocurriría en un par de horas pero ocurrirían a lo mejor una capacidad de destrucción de 200 guerras mundiales en el periodo de unas cuantas horas y luego las consecuencias de todo lo que digo cuánto podría durar un no nuclear con una guerra atómica de un día no lo sé pero resumen estamos hablando de periodos de largos de años años no es un día es esa capa de sustancias de partículas que taparían a luz del sol estaría en la atmósfera años es que piensa que para acabar con todos los dinosaurios para acabar con todas las especies humanas no estamos hablando de algo puntual de hecho hay una anécdota muy curiosa y triste bueno no es alegre que dudes que dudes me tiene un poco me tiene un poco parado porque sabe la segunda guerra mundial los analistas políticos o históricos están de acuerdo en que una de las claves de la de que hitler no consiguiera sus objetivos fue su debacle en el frente oriental y que uno de los motivos fundamentales de esa debacle bueno primero que se retrasó la invasión llegó tarde y segundo es que pensó que sería más rápido de lo que fue pero en uno de los motivos más duros fue que hubo un invierno especialmente duro llegaron a registrar temperaturas de menos 40 grados es un un invierno inusual pues se piensa que ese invierno inusual pudo ser una una consecuencia de todo la polvarera y todo demás que se produjo con con los cuatro años de guerra que curioso o sea que que ya hubo un mini invierno nuclear en la segunda guerra mundial que fue el que causó también pero por eso dije que era alegre porque perdió a hitler sí pero claro habrían zonas peores por ejemplo en londres inglaterra fue bombardeada al extremo y ahí también se dio un invierno tan frío no tengo datos esto fue curioso para averiguar a ver si los si la temperatura de ese año de ese año de esos años fue baja inusualmente estaría muy interesante verlo en trabajo ya os doy trabajo vale va a internet.com buscando temperaturas del 39 no del 41 no 41 a 45 si yo lo leí esto que te acabo de decir lo leí en un en un libro que se llama el invierno nuclear que escribió calzagan con un tipo de semana no sé qué turco o truco richard turco ojo triple mira nacho como triple para que lo busque claro perfecto y además creo que es turco el libro se llama el invierno nuclear de calzaban y muy bien sí señor encima era turco es un genio de la manga se fue triple pero desde mi casa y curri curri ha sido muy el caso es que en ese libro leí leí ahí que sagan decía ojo y turco es lo donde es que a lo mejor sagan se lo puso el nombre y turco lo escribió todo sagan se hizo un youtuber pues que ahí decía esta anécdota que te acabo de contar la ha sacado de allí o sea que si hay quejas que vayan a ese libro que vayan al turco a ver si está vivo se ha murió joven a lo mejor murió joven no hace mucho mira ostia nacho y contáctalo contáctalo que venga que venga que vas a contarme lo del invierno bueno aún está perfecta para charlar ostia 25 horas con richard turco ja 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 ja